hoy en la mañana amaneció el piso nevado ya sea nada por favor que ya se cabe la nieve que ya se cabe amaneció el piso con nieve gracias que ya se arretió se arretió después de unas tres horas pero entonces voy a poner estas como raíces son raíces que se venden secas y estos cormos que son los que me buscan poner porque supuestamente estos ocupan un periodo de seis a ocho semanas de frío para que florezcan entonces estos son alcatraces el nombre común es santedesquia en inglés se le dice calalili pero son alcatraces algo sobre mí es que la primera vez que yo puse plantas en mi casa cuando vivía en méxico puse alcatraces entonces realmente quiero poner alcatraces aquí aquí los tienes que sacar cada invierno aquí en la zona 7 de nashville donde yo vivo pero bueno pues vale la pena esta es una peoni este peoni es de clima frío entonces esta no la ocupo sacar de la tierra lo cual es bueno pero como todavía no estoy plantando en la tierra porque todavía no como organizado no voy a poner las jardineras ambas las voy a poner en una maceta y luego ya después se puede pues trasplantarlas pero por ahora se me hace más fácil sólo ponerlas en las macetas entonces lo que voy a hacer las peones supuestamente lo que estoy investigando no siempre florean en su primera temporada esta es una peoni se llama festiva máxima entonces tal vez no vea flores de este año para que se enfoquen hacia las raíces pero está bien digo con contar de que la planta se haga raíces se agarre la tierra para que sobreviva el invierno es lo que más me importa ahorita lo que yo quiero más que nada en esta nueva etapa de mi vida como jardinera o como amante de las plantas es crecer plantas que sean resistentes al frío entonces necesito como que también consentirme como con los alcatraces que son de climas cálidos o templados y sacarlos de la tierra cada invierno pero sé que en años pasados porque la vida a veces simplemente no da la oportunidad no los he sacado entonces si se me llegan a morir los alcatraces porque por alguna razón no los puede sacar algo pasó también tengo otras plantas que aunque se queden en la tierra o en las macetas no se muere entonces como que estoy tratando de hacer mitad y mitad la verdad por cierto les dije que vivo en un área donde hay aviones entonces estoy experimentando con plantas que supuestamente puedo dejar fuera y espero que regresen al año siguiente sin yo tener que hacer nada más que tierra más que poderlos o algo así pero no ok entonces esta es la peón y esta se llama máxima festiva máxima mi primera peón y entonces así se ve la raíz que supuestamente es como un bulbo como el de la dahlia aunque estas son de clima frío y según decía esto va hacia arriba estoy confundida sé que esto tiene que ir así no bueno de hecho supuestamente vi que esto tiene que estar en la parte de arriba entonces siento que esto como que está creciendo así si así va así bueno la primera vez que plantas algo no siempre sale bien entonces estoy dispuesta a cometer errores ya he cometido errores por los últimos ocho años entonces que no empiece de nuevo la verdad que me emociona bastante poner plantas nuevas aquí en el jardín pero una parte de mí como que todavía tiene miedo de perderlo todo y digo qué tal si perdemos la casa no podemos hacer los pagos no quitan la casa y el próximo año ya no estamos aquí qué tal si el próximo año no estoy aquí tengo que perder mis plantas otra vez digo bueno al menos me puedo llevar estas no digo la saco de la tierra y las vuelvo a poner como en este tipo de material para que duren una temporada o las puedo volver a regalar pero la verdad que sí estoy un poco más consciente de que esto tal vez no funcione no sé cómo explicarles qué creo que la vida te hace como más realista en vez de tan soñadora creo que antes era como más soñadora y decía bueno pues tal vez si cuido las plantas bien crezcan mucho se vean bonitas pero este año quiero saber que tal vez sólo voy a disfrutar estas plantas por un tiempo digo tengo la intención de que no se mueran con la nieve por algo las escogí por algo las escogí por algo las escogí tanto de resistentes al frío a la nieve a mi zona por si me quedo y si me voy pues ni modo las disfruté por el tiempo que pude ahora estos son los bulbos de las alcatraces son de varios colores me gustaría más los blancos porque son los que tuve pero sé que esto va hacia arriba porque ya ha crecido cormos en el pasado todas estas plantas tanto las peón y las rosas y los alcatraces todos ocupan sol directo de al menos seis horas entonces voy a aprovechar las áreas que tiene sol aquí ahora que bueno voy a explicar después de que ahorita hay sol pero cuando les salgan las las hojas a los árboles creo que va a haber más sombra pero bueno así lo voy a aprovechar así quedó la maceta de este peón y supuestamente el tronquito tiene que dar tiene que quedar un poquito por fuera así tiene que verse el tronco no debe estar bajo tierra y los bulbos y cuormos de las alcatraces son bulbos de los alcatraces ellos si están bajo tierra completamente y después en las raíces el tronco no debe para el poder como disciplinas y caprichập pero el tronco no debe estarse STGize Aquí he puesto las rosas cuando las puse Pero como estaba pronóstico de mucha lluvia y de mucho frío Las temperaturas iban a bajar hasta los 28 Fahrenheit Metí las rosas, los rosales aquí adentro de este mini espacio Que tengo como de precaución para cubrir la nieve Ahí está la otra rosa Entonces aquí tengo algunos de los tulipanes que he guardado de la nieve Porque se podren Entonces la peoni la puedo dejar ahí Sin nieva no me molesta Pero las calas, las alcatraces sí las voy a tener que guardar aquí Si vuelve a bajar la temperatura mucho Entonces la única razón por la que estoy metiendo los rosales Ahí donde está el plástico es porque están en macetas Y las macetas pueden, las raíces pueden congelarse con el agua que tiene la maceta Porque no tienen como protección Pero si estuvieran en el piso o en la tierra O sea, ya no tendría que moverlas Pero eso es lo que espero que ya lo pueda lograr Ya cuando tengan las jardineras listas Pero por mientras está bien, o sea, no me molesta estar moviendo las cosas del lugar Pero no es algo que quiera hacer cada primavera que todavía está frío Entonces, ni modo Uno tiene que acostumbrarse Esta es mi nueva etapa de plantas Es simplemente lidiar con el frío Es la área en la que yo vivo Nadie me obligó a vivir aquí Yo vivo aquí porque quiero Entonces aguántese y ahora aprenda a hacer jardinaria con nieve Y frío y hielo Porque es lo que hay Entonces, pues sí Y mira, estos días volvió a llover Y se volvió a llenar ¿Te acuerdas que te dije que había quitado la lona azul? Ay, pues debía haberla dejado Porque mira, está lleno de agua Y acá también está lleno de agua Entonces, esta agua la quiero guardar Porque el año pasado tenía unas plantitas por aquí y por allá Y hubo mucha sequía Entonces dije, ¿qué tal si guardo mi agua? Y tengo estos El caso es que tengo estos que son de la arena de la gata Y son como Jugs Como estos envases para guardar agua Quiero guardarlos con agua Primero los iba a reciclar para hacer macetas Nada más iba a quitar la parte de la agarradera Hacerlo como una maceta Pero creo que sí voy a guardar el agua Porque ahorita la verdad Uno tiene que aprovechar el agua, la nieve Porque sabemos cómo está la situación del agua Hay muchas partes del mundo que están quedando sin agua Y se me hace muy irresponsable desperdiciar el agua Que me llega gratis aquí Entonces quiero usar estos Ya tengo como unos 10 Aparte que quiero guardar el agua antes de que llegue el verano Porque ahorita no hay zancudos Ahorita no hay huevos de zancudos Pero en cuanto llegue el verano Se empiezan a hacer los huevos de zancudos Aquí donde hay agua No hombre, hay un zancudero Un zancudero Que el año pasado no podía salir más que con manga larga Porque me tragaban viva De hecho este año no sé qué voy a hacer con los zancudos Porque están muy, muy fuertes los zancudos aquí De hecho el año pasado ni siquiera podíamos estar afuera De que los zancudos te andaban hasta en la cara Mordiéndote la cara Oh, fue horrible Pero bueno Poco a poco Ok, este ya lo llené tanto como pude Ahora tengo otro Estos jugs de agua Quiero guardarlos en un área que haya como sombra Que no dé mucho La luz Para que como que no se Se suelten químicos del plástico o algo así O sea, no me preocupa Porque sé que lo voy a usar En unos meses O sea, este es como mi agua De emergencia Es mi agua de emergencia Ya regresé donde tenía mi escondite Y tengo todos estos que los he guardado Porque sabía que quería hacerlo con ellos Como dije, primero los voy a cortar Pero se me hace que los voy a utilizar Para guardar agua de la lluvia O agua de la nieve Ok, ya se hizo esto Ya llené todos estos Contenedores Con agua de lluvia Agua de nieve Supuestamente es muy bueno Para las plantas Ya lo he juntado antes En el pasado Pero definitivamente Tengo que poner esto Como en un lugar Donde le dé Sombra Porque el sol calientando el plástico No es bueno Esos que tenían como detergente Los enjuague bien Antes de echarle el agua Y estos pues estaban prácticamente secos No tenían mucho Pero también los enjuague Pero bueno Pues aquí está Me siento bien Guardando el agua de la lluvia Porque el año pasado Sufrí mucho Sufrí mucho